Para mí es un honor, un orgullo, recibir de parte de mis compañeros esta responsabilidad de llevar adelante una gestión que viene realizando Guillermo desde hace muchos años, una gestión realmente nosotros que estamos adentro les podemos decir brillante. La gestión que al finalizar su mandato, su tiempo, va a dejar un sindicato a la altura de las circunstancias, saneado, con proyección, con ganas y un montón de cosas por hacer. Creo que nos tocan momentos de lucha, nosotros estamos recorriendo los nacimientos, estamos llegando a los compañeros para darle la energía que tienen que tener para emprender un nuevo desafío. La dignidad de nuestra familia está en la dignidad que tengamos nosotros. No tiene que haber un solo trabajador petrolero que agache la cabeza. Tuvimos que pasar situaciones difíciles, como fue el 2023. Ustedes saben bien que con el tema de la pandemia, la situación se puso difícil, los equipos bajaron, la producción bajó, el consumo bajó y el precio del barril de petróleo bajó. Cuando nosotros nos plantean el 2023, por supuesto que opusimos una resistencia y fue un debate dentro de la organización sindical hasta dónde podíamos ir. ¿Cuál era el poder de lucha que teníamos en ese momento? Muy poco, porque estaba la pandemia, la gente estaba asustada, no había vacunas. Todavía estábamos en eso qué iba a pasar, cuánto tiempo iba a durar. En los viajes que hacíamos con Guillermo a Buenos Aires, nos encontramos que teníamos 10.000 despidos arriba de los escritorios de esta gente. ¿Hasta dónde podíamos llegar con un plan de lucha, con un comparo y ese tipo de situaciones en plena pandemia? ¿Y qué podía llegar a pasar si no nos iba bien? 10.000 despidos, compañeros sin el sustento en la casa, sin la obra social en un momento de pandemia. Y tuvimos que, como dice Guillermo, arrugar la nariz y firmarlo. Lo tuvimos que hacer porque nosotros entendíamos que preferiblemente la teníamos que pasar mal un tiempo, pero con los viejos adentro. Con la obra social que era tan importante en una pandemia. Todo ese, en este proceso de la pandemia, fue aprovechado por las empresas para recargar compañeros, no reconocerles las categorías. Todo un exceso, como hubo con los contratos. Hemos encontrado con compañeros que llevan contratados más de dos años, dos años y pico. Esto es un abuso. Y ahora nos encontramos con un barril de petróleo que supera los 70 dólares, con un consumo que está generalizado. Hemos podido volver a la gente a trabajar. Hemos podido recuperar los salarios. Así que las condiciones son otras. La mayoría ha tenido la posibilidad de vacunarse. Los momentos difíciles ya pasaron. Ahora vienen los momentos donde tenemos que reivindicarnos en las condiciones de cada uno de los trabajadores. El tema de la adenda, que no la vamos a firmar, ya quedó en el pasado eso. Nosotros ahora vamos por la reivindicación de los trabajadores. Hay intereses, muchos intereses, de venir por nuestra organización sindical. No pueden creer que después de haber pasado un año y medio, casi dos, de pandemia, nuestra organización sindical se haya podido sostener. Se olviden que no tuvimos aportes para la obra social. En ningún momento dejamos de darle la obra social, la mutual, como correspondía. Eso habla de una administración excelente a través del tiempo. No nos van a venir a saquear tantos años de lucha, de pelea. Porque para que nosotros tengamos este sindicato, tuvo que haber hombres y mujeres que le pusieron el pecho. No nos regalaron nada. Así que, compañeros, yo les agradezco muchísimo la posibilidad de que nos escuchen, de estar acá. Sé que se bancaron el frío. Pero creo que después de esto viene sostener lo que nuestro secretario general durante tantos años ha hecho. Sostener un sindicato que lo hizo de la nada, hacer el sindicato petrolero más importante del país. Ese es el desafío, compañeros. El desafío de defender la dignidad de nuestra familia. Así que, compañeros, muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias!